Oración para librarnos del miedo, de la angustia y el dolor emocional. Que nos llevan al desespero, al desamor, a la soledad. Confía en el Señor tu Dios, ya deja atrás esos miedos y atrévete con valentía de la mano de Jesús, Hijo de Dios y Señor nuestro, a luchar contra esos sentimientos que no te dejan avanzar, que te hacen sentir inútil, que te hacen sentir incapaz y que te llenan de miedo. Pero, hoy no más, hoy vamos a alzar nuestra mirada a Dios que tiene el poder para transformarlo todo, para cambiarlo todo, para sanarlo todo. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para presentarnos delante de Dios, confiando en la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, Donde dos o más, se reúnan en oración, aquí en la tierra para pedir al Padre, Él les concederá. Porque donde dos o más, se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy Dios. Y la palabra de Dios es eterna, cielo y tierra pasarán, pero su palabra perdurará por siempre. Hoy, entrégate a Dios, dile sí al Señor, y serás liberado, serás liberada, créelo, sólo basta que lo creas. en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, hermanos, a comenzar nuestra oración, invocando al Espíritu Santo, ese amor del Padre y del Hijo, que nos prometió nuestro Señor Jesús, vendría para darnos fuerza, para guiar nuestro caminar, cada uno de nuestros días, hasta el último de esos días, en que nuestro Padre nos llame de nuevo al cielo. Vamos a postrarnos ante el Santo Nombre de Dios, e invoquemos al Espíritu de Amor y de Verdad. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven a mi vida, ven a mi mente, toca mi corazón, inunda mi cuerpo y mi alma de Tu presencia. Ven, Espíritu Santo, e inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, y lo que no puedo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Ven, Espíritu Santo, dame agudeza, para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Ven, Espíritu Santo, toma mi vida, toma mi cuerpo, y toma mi alma, ven, Espíritu Santo, y dale forma, a esta vida desordenada. Ven, Espíritu Santo, penetra mi corazón, penetra mi mente, y penetra todo mi ser. Ante Ti me presento, Espíritu Santo, e invoco Tu santo nombre, y clamo de Tu poder de Dios, para que me liberes, de todo mal pensamiento, de todo triste recuerdo, de todo oscuro pasado. libérame de la soledad, libérame del miedo, libérame de la angustia, libérame de mis complejos, libérame de esta tristeza agonizante, que me roba el aliento. ven, Espíritu Santo, hoy postrado ante el santo nombre de Dios, doblo rodilla, ante nuestro Señor Jesús, y me entrego del todo a Ti, para que grandes maravillas ocurren en mi vida, de hoy en lo adelante, y puedas Tú ser siempre mi guía, mi protector, mi amigo. Condúce Señor mis pasos, ilumina mis caminos, concédeme sabiduría y discernimiento, y acompáñame cada uno de mis días. Sé Tú, mi fuente de fortaleza, sé Tú, mi amigo incondicional, y permíteme tomar la mano de Jesús, para que juntos caminemos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Dios y gran Señor, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones, te necesito Señor, solo Tú, eres capaz de calmar mis penas, solo en Ti tengo depositada mi esperanza, solo en Ti podré encontrar un lugar donde protegerme, y así no darle lugar al miedo, y a las distintas formas del mal. y a las distintas formas del mal. Sí, Señor, muchos miedos son los que me atacan a diario, por eso hoy, Dios mío y Señor mío, reconozco ante Ti que estoy plagado de miserias, y acudo a Ti como mi amigo y mi hermano, para que me llenes de Tu alegría y de Tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora, que levanta del suelo a todos quienes confiados, a Ti buscan ayuda, hoy soy yo Señor. ¿Quién depositó mi confianza y mi esperanza en Ti, oh Dios eterno y glorioso, omnipotente Padre Dios y Señor mío? Tú, Señor mío, Tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos sólo pueden ser llenados por Tu gracia y Tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, sólo pueden encontrar soluciones y sanación en Ti, oh Dios Señor amado. Sé que con Tu ayuda, podré superar todos esos miedos, que no me dejan avanzar. Oh Señor Dios, aquí, aquí postrado, ante Ti, alzo mis manos ante Tu santo nombre. Tómame Señor, tiende Tu mano amiga, tiende Tu mano de Padre Creador. Señor, soy Tu criatura. Jesús, me ha llamado amigo. Aquí estoy ante Ti, mi amigo, para que grandes maravillas ocurran hoy en mí, para que grandes maravillas hoy transformen mi vida. que toda oscuridad y toda oscuridad y toda tiniebla desaparezca con la luz de Dios. que toda soledad y toda tristeza se disipe con el amor de Dios. que toda sombra y mancha de pecado desaparezca por la misericordia de nuestro Señor. Señor, Muéveme con Tu Santo Espíritu. Tú me acompañas y me das valor para enfrentar esas circunstancias que ponen a temblar mis rodillas. Sólo Tú tienes el poder para mantenerme firme. Yo me mantengo fiel a Ti, porque estoy seguro que no me vas a fallar, porque eres mi Dios y mi Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi mente y mi corazón y hazme un fiel discípulo de Tu amor. Oh Dios, Señor y dador de vida, Tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo cuando en muchas ocasiones en Tu Evangelio dices no teman. Quien cree en Ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Hoy, oh Dios, que me permites postrarme ante Ti en mi angustia, en mi soledad y en esta tristeza que me sumerge en las más profundas dificultades. Quiero decirte que creo en Ti. Quiero decirte que anhelo poder vivir cada uno de mis días, Señor Dios, alabándote, bendiciéndote, adorándote, glorificándote. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el que hoy está transformando mi vida por Su amor, porque no limitó los perdones y porque Su misericordia sobrepasa todas nuestras miserias, sobrepasa las miserias de toda la humanidad. Y en ese inmenso amor me refugio y confío y espero gloria a Ti, Señor. Quiero dejar que te acerques siempre a mí, vivir en comunión contigo toda mi vida, que mis faltas jamás me separen de Tu amor, porque siempre busco Tu perdón, Tu consuelo, Tu amor. Todo miedo que hay dentro de mí se desvanece cuando te acepto y mi boca dice confiado. Creo en Ti, Señor mío y Dios mío. Jesús, yo confío en Ti. Dios mío, creo en Ti como mi Dios y mi Señora. Y el cielo y la tierra se estremece cuando con fuerza y con fe repito cada uno de mis días, Jesús, yo confío en Ti. Oh, Dios mío y Señor mío, creo en Ti. Eres mi Dios y mi Señor. Eres Tú el Señor de la vida, eres el Señor de todo lo creado, gloria y alabanzas a Ti, oh Dios eterno y glorioso. Ven, Señor Dios, toca mi corazón, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto e infunde paz sin confianza. en mi vida, infunde esa profunda paz que nos ha dejado Jesús, esa plena confianza de que eres mi Dios y mi Señor. Tu Dios eres mi fortaleza y estoy seguro de que Tu amor y Tu misericordia no se apartan de mi espíritu ni un solo instante. Confío en Tu promesa fiel, oh Dios, confío en Tu palabra que me conforta. quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanzas que le pronunciaste a Josué. No tengas miedo ni te acobardes porque yo, Tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y hoy las tomo como mías, Señor. Hoy las has vuelto a pronunciar en mi favor. Sopla, Señor mío, sopla fuerte, sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo Tu Espíritu Santo para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de Tu amor al mundo sin temores, sin dudas, sin miedos. Muéveme, muéveme, Jesús mío con Tu Santo Espíritu que me acompañe siempre en todos mis retos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me tumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor. Pero hoy Tú estás conmigo, Señor. Hoy comenzamos Tú y yo un nuevo camino juntos. Yo, indigna criatura Tuya y Tú, Dios omnipotente y Señor dador de vida para quien nada es imposible. eres mi roca fuerte, eres mi fortaleza, en Ti confío, Señor. Tómame de la mano y no permitas que nunca jamás nada ni nadie me aparte de Ti. Dame la fuerza y Tu poder, oh Dios, para vencer los miedos y estar libre de angustias. Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo, esa presencia poderosa contenida en Tus Tres Divinas Personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes. Ven, Señor, ven y transforma, Señor, mi corazón. Tú, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten compasión de mí. Yo te amo, Jesús, y confío en que en este momento Tú, por Tu inmenso amor, por Tu insondable misericordia y omnipotencia de Dios y Señor nuestro, estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza. Y aunque camine por sendas oscuras, ya no vacilaré ni temeré, porque Tu fuerza y Tu poder están conmigo y me infundes confianza, porque de Tu mano Dios he alcanzado la alegría de que contigo todo es posible, porque has llenado mi vida de esa fuerza nueva y renovadora, de ese Espíritu divino, de ese Espíritu santo, amor del Padre y del Hijo Dios con nosotros. creo Señor Jesús y confío en Ti, que eres el Hijo de Dios, que eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor, nuestro hermano y amigo incondicional. Amén. Hoy confío en Ti Señor Dios mío y dejo atrás esos miedos y con valentía y plena confianza renovado en Ti lucho contra todos esos sentimientos que intentaron abatirme y hacerme sentir que no valía nada. Hoy Señor de Tu mano no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más desconfianza ni tiniebla que pueda oscurecer la alegría de saberme Hijo Tuyo, Criatura Tuya. Hoy sé que soy Hijo de Dios y que todos los esfuerzos que hago en el santo y glorioso nombre de Jesús darán frutos y frutos en abundancia en ese momento preciso que Dios tiene previsto en su santa voluntad. Tú eres mi Dios y eres poderoso grande y lleno de amor. Oh Tú Dios mío puedes hacer de lo imposible algo posible porque Tú no conoces de imposible Señor. Señor a Ti pido cada instante que actúes en mi vida en mi familia que guíes mis pasos que pongas palabras en mi boca que me ayudes a comprender lo que por mí no soy capaz que me ayudes a ver y a escuchar lo que como humano pecador por mí mismo no puedo y te pido Dios que cambies mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades porque creo que puedes porque si Tú quieres Tú puedes Señor yo te alabo y te bendigo y en lo adelante viviré fiel a Ti Señor confiando en Tu poder en Tu omnipotencia creyendo y aceptándote como mi Dios y Gran Señor Señor cuando estoy cargado de preocupaciones Tus consuelos me llenan de alegría yo puedo vencer todos los miedos y angustias del camino porque contigo voy contigo soy y contigo vivo y viviré por siempre amén gloria a Ti Señor Dios gloria a Ti hoy y cada uno de mis días gracias y bendíceme y libérame de los miedos y las angustias que puedan seguir intentando atravesarse en mi camino y lléname de Tu amor porque de hoy en adelante caminaré contigo gracias Padre gracias por Tu amor y cólmame de Tus bendiciones que yo recibo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias gracias Señor gracias porque me das vida gracias porque me haces sentir nuevo gracias porque grandes maravillas has hecho en mí gracias Señor Aleluya Amén